El año que transcurrió entre que Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, entregó el cheque por la compra de una casa de descanso a un contratista del gobierno y, en el momento de su cobro, obedeció en los términos en que se pactó la operación, aseguró el funcionario en una carta dirigida a la agencia Bloomberg. Así le respondió a la información difundida donde se establecía que el documento con que se pagó a Juan Armando Hinojosa fue cobrado casi un año después de su emisión y solo días antes de que The Wall Street Journal revelara la operación. La policía austriaca informó hoy que suman 71 a los refugiados muertos hallados en el interior de un camión abandonado en el este de Austria, mientras en Hungría fueron detenidas tres personas supuestamente implicadas en la tragedia. Numerosas voces de estrellas hispanas como Ricky Martin, Mark Antony y Shakira forman parte de la campaña Basta Ya, a través de la que se suman a grupos de defensa de los latinos en Estados Unidos indignados ante el discurso anti-mexicano y anti-migrante del magnate y precandidato presidencial republicano Donald Trump. Gracias por su atención. Nos vemos en Vértigo de la Noche.